¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuerte ir, bien, prosperar Y tus recuerdos Y tus recuerdos Y tus recuerdos Y tus recuerdos Sí, tienen de todo Sí, tienen de todo Sí, tienen de todo Pero les falta lo mejor y te recuerdo, y te recuerdo, y te recuerdo, y te recuerdo. Hay que animarse a cantar esta canción, hay que dominar nuestra emoción. Y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos. No quieren tirarte abajo, no quieren verte ir bien prosperar. Y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos. Sí, tienen de todo, sí, tienen de todo, sí, tienen de todo, pero les falta lo mejor. Y te recuerdo, y te recuerdo, y te recuerdo. Hay que animarse a cantar en esta canción, hay que expresar nuestra emoción. Y tus recuerdos, y tus recuerdos, y tus recuerdos.